Hoy os queremos presentar el AmpliXP. Si seguís habitualmente nuestro canal, os sonará muchísimo la marca XP. Porque esta guitarra ha salido mucho en nuestro canal y es una guitarra de marca XP, una de esas marcas desconocidas, que yo diría que son todas chinas, con un rebranding que pone aquí unas veces una cosa, otras... Pero al final es esa guitarra típica de pack de principiantes, que apareció porque nos la regaló un amigo y la guitarra también venía con el Ampli XP, que la verdad es que nunca la hemos sacado. Pero creo que es una buena idea intentar hacer una prueba, porque esto es lo que os vais a encontrar en los Amplis que vienen en los clásicos packs de muchas marcas y muchas tiendas de ofertas muy baratas, con una guitarra y un Ampli pequeñito. La cosa es si podemos conseguir un sonido profesional. Y para eso vamos a utilizar nuestra guitarra eléctrica más cara que tenemos ahora mismo en nuestro arsenal, que es esta Gibson Les Paul. Bueno, tenemos un primer bloque que serían los acordes. Tú te pones a tocar acordes, tío, con una guitarra. Si te gustan nuestros vídeos y nuestras explicaciones, puedes seguir aprendiendo a tocar la guitarra con nuestros cursos online y descargables en nuestra web. Échales un vistazo. Sonido limpio, bastante agradable. Yo diría que es de lo más aceptable y donde se nota también la calidad de la guitarra y el Ampli simplemente amplifica ahí un poco. Sí. Porque el Ampli, como veis, tiene pocos controles. Es como una versión reducida del panel frontal. Empieza teniendo un botón de overdrive, que cuidadito con él, ahora lo vamos a ver. Una ganancia. Un tono, es decir, no tiene una ecualización. Y esto, la verdad, es que suele pasar en casi todos estos Ampli pequeños de pack de iniciación. Un tono que no se sabe bien hacia dónde es grave y hacia dónde es agudo. Pero porque es la particularidad de este Ampli. Es un poco raro, ¿eh? Sí. No se nota mucha diferencia. Sí que se nota. Pero al final dices, ¿qué es esto? ¿Este es el grave? Yo no sé, porque hay días que hacia la izquierda me parece el grave y otros días que me parece el agudo. Es muy raro, no sé. Bueno, un volumen y luego un... Nine Input y Headphones. Yo digamos que tenemos así como dos bloques cuando pruebas una eléctrica, ¿no? Acordes y, yo que sé, notas sueltas, por ejemplo. A ver si se nota la calidad. Oye, yo creo que así suena muy aceptable. Estamos pensando que ese es un momento en el que estás iniciando, no tienes guitarra, no tienes Ampli. Y esto no es la maravilla, pero oye, esto es mejor que tocar una eléctrica sin Ampli, que siempre es el horror. Una eléctrica así a pelo sin Ampli, no. Esto es mejor. Se nota el peso de esta guitarra, ¿eh? Se nota el sustain, la fuerza y el peso. Es genial. Eso hay que decirlo, se nota mucho. Dos cosas. Para mí tiene un sonido súper profesional. Y creo que también tiene que ver, ojo, atención, al cono, al altavoz. Porque es un Ampli de verdad. Porque ya estamos tan acostumbrados a tocar casi siempre conectados a una tarjeta de sonido y a unos altavoces tipo, pues altavoces de ordenador o monitor. Pero vamos, que se nota que es un tipo de cono diferente a lo que es un amplificador de guitarra de verdad. Que aunque en este caso es un cono pequeño, viene a ser mucho más grande que los típicos, pues eso, altavoces de ordenador. Y se nota mucho la diferencia, yo no sé si se nota al oírla ahora a través del vídeo en YouTube, pero al tocar y la sensación de cómo se transmiten las cosas, es completamente diferente. Y parece que tienes que tocar, pues, con bastante más conciencia de lo que estás haciendo. Y eso que cualquiera de nosotros añadiríamos un pequeño efecto de reverb. Sí. Simplemente. Y aquí estamos a pelo. Así que somos unos valientes, porque cualquiera un poquito de compresión, de reverb, no sé, ya sabéis, efectos a tuti. Esto no lleva efectos. Sí, eso también pasa. Te has acostumbrado tanto a tocar con esos plugins, que aquí dices, joder, cómo he hecho de menos compresión y reverb, por lo menos. Parece que tocas medio desnudo, pero joder, también hay que hacerlo sonar así. Así que también hay que hacerlo sonar así. El botón overdrive yo creo que es mejor no pulsarlo, porque como veis el sonido de la distorsión es como sin gracia, así fofo. No es horrible, pero mejor no ponerlo. El amplio y el limpio está mejor. Eso como en términos generales, porque yo he tenido que buscar un poco un sonidito así que me gustara. Pero lo normal es que un principiante, cuando se compra un pack de estos, pues vaya directo a la distorsión y le dé caña. Dale, dale, dale ahí a la ganancia. Cuando más la subes, peor. Fijaos, fijaos. Tengo que tocar más suave, porque si le metes un piñazo esto suena horrible. Fijaos, fijaos. En cualquier caso, creo que el mejor sonido que se puede sacar con la distorsión de este ampli, que para mí es muy mala, es pulsar el botón overdrive y ponerlo abajo del todo, como si fuese, pues eso, un overdrive no distorsión muy ligero. Realmente estás tocando como limpio, pero que si le das fuerte, satura un poco. Yo no haría más con distorsión con este ampli, que creo que es que básicamente todos estos amplis son iguales, como las guitarras también chinas baratas. Pero ya que estamos con una Les Paul estándar, ¿podríamos tocar algo de un guitarrista característico o profesional? Jimmy Page, por ejemplo. Pues vamos a ver. Vamos a ver. Con una base de batería y bajo, pues suena medio qué, pero la guitarra suena como a pedorreta, es una distorsión nada precisa. Los acordes, mira, tira que te va, ahí me ha dado alegría a mí mismo, pero luego ahí con la nota, ahí un poco flojo, un poco... Distorsión mal, distorsión mal, aunque yo creo que aquí lo que falta es que haya un perfect match, porque esto, claro, Ampli XP, guitarra Gibson, no habría que probar un poco a ver si la distorsión suena mejor utilizando... El Super Combo XP. La magia definitiva, lo que todo el mundo está esperando realmente ver, la guitarra XP con el Ampli XP, nada de otras pruebas. Vamos a ver qué tal suena esto. Venga, tome usted. Pues yo creo que sí que se nota que son la pareja perfecta. Suena mejor, suena mejor, ha sonado más brillante que antes y más limpio. Porque la distorsión esta, zulerunga, si se ponen sonidos graves, como una Les Paul con una pastilla arriba y tal, suena como fofa, es como... Mientras que si es una pastilla de abajo y en una telecaster que es más aguda, suena más concreto, no suena tan fofo y flojera. Tampoco es la maravilla, pero yo creo que sí que se nota que suena mejor. Suena definido, sí, suena definido. Mucho más acentable para mí, yeah, sí señor. Eso sí, manteniendo el tono, está, crea el tono, la distorsión, abajo del todo. Si no, chicharrismo. Bueno, oye, que me está gustando y todo. Es que la cosa es total. Os digo que esta rueda es todo un misterio. Dependiendo de la hora, te hace unas modificaciones u otras. ¿Sabes lo que pasa también? Que conforme vas tocando, te vas haciendo al sonido. Y te vas animando. Te vas animando y lo que al principio te parecía horrible, pues ahora dices, oye, no está tan mal. No está tan mal, pero... Para que veáis la guitarra más cara que tenemos con la guitarra más barata. Todo es posible, señores. Todo es posible. A todos acostumbras, también podríamos decir. Bueno, y también es verdad que hace mucho el tocar. Que por cierto, si queréis aprender a mejorar, a tocar la guitarra desde cero, principiante, teoría, pentatónica, echad un vistazo a nuestros cursos de guitarra en nuestra web online y descargables. Chacheguitar.com Bueno, señores, esto es lo que os vais a encontrar cuando os compráis un pack de iniciación de Ampli y guitarra eléctrica. Ya sabéis, el típico pack que cuesta un poco arriba, abajo de 100 euros. Ya viene a ser... Harbenton... También hay marcas muy conocidas, tipo Fender, no sé qué, que por un poquito más... Cuando vas a lo más barato, este va a ser el tipo de Ampli que te vas a encontrar. O si no, si te compras algo por tres segunda mano, pues chicos, mejor esto que nada. Pero que sepas que esto es lo que hay. Os voy a dejar la tablatura de lo que he tocado anteriormente aquí abajo. Link en descripción. Y nosotros os dejamos que tenemos que seguir tocando nuestro pack favorito de XP, la marca favorita de Bill Gates. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.